¡Oh! Esa cebolla caramelizada con el tocino le da un sabor espectacular. ¡Qué cosa más rica! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos el día de hoy! Hoy vamos a hacer un sándwich a la fierra. Vamos a usar carnes frías. Tengo tocino y tengo aquí, tengo pastrami y tengo lomo. Lo que tenga en su casa. Si tiene jamón de pavo, jamón de cerdo, lo que tenga de carnes frías, mortadela, lo que quiera usted utilizar, nada más les voy a dar yo una idea de lo que es un sándwich. ¿Ok? Pan de grano, cebolla morada, tocino y carnes frías al gusto. Queso mozzarella y asadero. Espinaca, aguacate, mayonesa con chipotle, miel de abeja y mostaza de tijón. Va, esino, a licencia, aquí. Ma, 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 ma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí la dejamos tantito en lo que vamos haciendo nuestras demás preparaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Omar Fierro. Le estamos presentando nuestros productos de Omar Fierro con Sabor a México. Ya salimos a la venta. Nos puedes encontrar en todas nuestras redes, en las mías de Omar Fierro o en las de Tía Ramona. Bueno, déjenme decirle que estos son sazonadores y salsas. Tenemos una gran variedad para que tú, en donde estés del mundo, puedas preparar cocina mexicana. Contamos con diferentes certificaciones como la kosher, la halal, gluten fee, la vegana, lo que tú necesites. Encuéntranos y busca los tutoriales para preparar cada una de las recetas.